¿Qué tal Juan amigos? ¿Cómo están? Soy Juanma, todavía desde la Mole Comic Con 2017. Hoy estoy, pues no sé si decirle stand o cómo llamarle a este lugar, pero es hermosísimo. Estamos con Cortés Editorial. Ustedes son, bueno, pues vienen a traer un montón de cosas. Platícanme, ¿quiénes son? ¿Cuál es su nombre? Yo soy Eric Valdezzi Alaniz. ¿Eric? Ramón Espinosa. Ramón Espinosa, ¿ustedes qué son? Estamos aquí como dibujantes, pero somos parte de Cortés Editorial. Los dos somos escritores, dibujantes y pues parte del equipo central que forma Cortés. Ok, o sea, ¿ustedes un momento dijeron, vamos a hacer Cortés o de repente llegaron a Cortés? Empezamos con un taller literario, prácticamente duramos un año tallereando proyectos. Había de todas las disciplinas de cine, de teatro y ahí estábamos pues tallereando todos los guiones hasta que salió lo de los cómics y dijimos, bueno, pues están padres las historias, ¿por qué no hacemos una editorial? ¿Por qué no, no? O sea, ahí está el espacio. Y luego, tienen mucha facilidad para crear las cosas. Estábamos viendo sus cómics hace un ratito, me voy a hacer a un lado, me voy a atravesar tantito, perdón. Estábamos viendo los cómics que traen. Algo que me llama la atención es que su gafete dice independiente porque ustedes realmente son una empresa independiente de las grandes empresas y tienen su propia línea. No trabajan con superhéroes de ningún otro lugar, ni ninguna historia conocida. ¿Esto que ustedes están haciendo aquí se llama Niebla? Tenemos cinco títulos. Tenemos Niebla, que fue el primero con el que salimos, que es fantasía épica. Después salió Crónicas de Amaltea, que es más de acción y aventura, peleas y humor en un universo steampunk. Ok, eso suena interesante. O sea, steampunk ya me agarra. Sí, está bueno. Está muy divertido. Luego salieron nuestras historias de niños. Bueno, está Astor y Arbelio, que es como comedia enfocada a la familia. Y Amaltea 2, que es comedia enfocada a la amistad. Ok, esas fueron las líneas como fueron saliendo. Ahora, ¿ustedes cómo generan esas historias? Hay un departamento creativo, ustedes son el departamento creativo. Ustedes dicen, bueno, yo tengo esta idea en la cabeza, la desarrollan juntos. ¿Cómo hacen ese proceso? Sí, pues nosotros somos el departamento creativo, pero también somos el departamento de editores. Tenemos un editor en jefe, pero realmente todos vemos las historias, los proyectos, los conceptos, los diseños de personajes de todos los libros. Y hay una especie de juicio, de evaluación de qué funciona, qué no funciona, para tratar de sacar algo con la mejor calidad posible y enfocado al tipo de historia que cada cómic pide. Algo que a mí me llama mucho la atención, sé que hay todo un proceso, o sea, no es como ya llegué con esta idea y vamos a hacerla así. O sea, sé que hay un proceso y todo, pero algo que me llamó mucho la atención desde hace ratito que estaba viendo nada más las puras portadas, es que a diferencia de muchas otras compañías que hacen este tipo de trabajos, las caras de sus personajes son demasiado expresivas. ¿Es una necesidad eso o es parte del proceso o por qué es tan así? Pues es lo que pida el libro, ¿no? Los libros para niños, obviamente, pues el look es mucho más infantil, los ojos grandotes, las caras expresivas, el color mucho más vivo. Niebla, que además ha ido a través de toda una evolución visual desde el primer número hasta ahora que el número 7, que es el más nuevo que tenemos. El personaje va creciendo, va evolucionando, pero al mismo tiempo el artista va evolucionando en su estilo. Que a mí ese, yo veo esa portada que está viendo Bernardo ahorita y yo veo caras enojadas, ¿no? Y te transmite como, bueno, están peleando, tienen un cierto coraje, o sea, te atrapa para querer ver lo que está adentro. Y hace un momento Bernardo abría las páginas de los libros, porque son más como libros o volúmenes, y todas las expresiones que están adentro son muy humanizadas. Son como algo que realmente hace un ser humano, ¿no? No está como tan caricaturizado. Pues es parte, yo creo, de que le agarres el encanto al personaje, que de alguna manera te identifiques, ¿no? O sea, aunque sea un niño o sean personajes de fantasía, finalmente hay un corazón muy humano dentro de todos nuestros personajes, que es lo que tratamos de lograr. Y ahí es donde el lector debe de alguna manera identificarse y agarrarle cariño, que es lo que queremos. Que no sea un personaje más del montón, sino que encuentres un personaje, al menos de alguno de nuestros libros, que pienses, me refleja algo a mí, ¿no? Personalmente. Maravilloso. Luego, una pregunta directamente para ti, porque cuando nos acercamos, te vimos que estás dibujando. Ahí tienes una pantalla en la parte de atrás tuya, y estás dibujando, pero estás dibujando directamente en la pantalla. ¿Esta es la tecnología que usan para crear todo esto? Sí, sí, tenemos tabletas digitales, que básicamente nos ayudan en nuestro trabajo para hacerlo más rápido. Niebla, por ejemplo, empezó, sí, empezó tradicional. ¿Al lapicito y...? Sí, el lápiz, y escaneaba todo por partes, y ya lo digitalizaba y lo coloreaba, ¿no? ¿Cómo cuánto tiempo toma ahora, en comparación con antes, cuando se hacía todo manual, ¿cuánto tiempo te toma hacer, por ejemplo, una página? Híjole, lo que pasa es que yo, entre más tiempo tengo, más tiempo la invierto. Más perfeccionista. Exacto, entonces, si te pones a ver el libro uno, pues es así como más icónico todo, y en este último libro es ya más pintado. O sea, también te interviene mucho el que tengas la facilidad de la tecnología y los tiempos en los que tienes que cumplir para ir sacando. Sí, claro, es que me encanta la pintura, entonces, si lo hiciera óleo, pues tendría que esperar a que se seque para empezar a hacer la siguiente y así. Y aquí, como no hay esa cosa de andar esperando, pues es así rápido, sí. Pero eso es algo bien interesante también. En la imagen de la pantalla yo veo un dibujo que se ve un dibujo, y en tus libros yo ya veo algo que parece más una pintura. ¿Cómo haces esos acabados? Es increíble que hagas algo así. Bueno, te puedo enseñar, rápidamente te quito los layers para que los vayas viendo. A ver, sí, para ir viendo en la pantalla, ¿cómo es que van haciendo todo el proceso? Porque no es cualquier proceso, como de, ah, yo soy bueno dibujando y todo, o sea, además para dibujar en una hoja hay que tener pulso, pero para dibujar en una pantalla hay que tener más. Sí, es totalmente diferente, tienes que adaptar a un medio completamente diferente, que tiene sus ventajas, o sea, puedes agrandar, tus facilidades para editar son totalmente, este, de una amplitud otra, ¿no? O sea, puedes borrar, puedes cambiar colores, puedes cambiar la escala, puedes reeditarlo de una manera que un dibujo no puedes hacer. Ahí va, mira, déjame acerco porque me dicen, ¿le estoy quitando un brillo? Le estoy quitando ahí los brillos, mira, ahí tiene el brillo de los ojos, la nariz un poquito, se lo quito. La piel, este, todo el, la chapita se lo quito, se la voy quitando esto, esto también. Bueno, esta es la línea, le quito luces, otra luz, otra luz, ahora una sombra, otra sombra y otra sombra. O sea, pasa realmente de un dibujo normal de cómic coloreado así, casi, casi con colores brujita, a pasar a ser toda una obra de arte, pero impresionante a través de capas. Y luego, supongo que tu disco es de muchos terabytes para estar haciendo esto, ¿no? Pues sí, sí, es uno de los modelos más nuevos de, no sé si puedo decir marcas aquí. Es el modelo más moderno de Wacom, que es la móvil Pro, que es como una tableta, o sea, yo puedo quitarle esto y llevármelo y dibujar mientras camino. Y es una máquina, es Windows también. Entonces aquí tengo Photoshop, tengo todos mis archivos y sí, tiene 512 de memoria, o sea, está locochona, está buena. Ok, está maravilloso. Ahora, la gente que tenga interés en todo esto que ustedes hacen, ¿dónde los puedo encontrar? O sea, yo quiero comprar esto, ¿dónde puedo si no vengo a la convención? ¿En dónde los puedo encontrar? Lo más fácil es en línea, tenemos una página en línea que es corteza.mx, ahí tenemos una tienda donde puedes pedir cualquiera de nuestros libros, o igual en Facebook, nos buscas igual como Cortez Editorial, y nos puedes escribir y alguna de nosotros te responde y te podemos mandar el libro que tú quieras. Maravilloso. ¿Y alguna de esas líneas ya está completa, como si la quisiera comprar toda, o todavía todos están sacando números nuevos? Crónicas de Amalté es la primera que va a terminar su primer arco con el número 6, ya está en proceso de terminarse, y esperamos que el año que viene, a menos de la mitad del 2018, salga el número 6, y tengas todo el primer arco terminado. Maravilloso. Entonces, esto es parte de lo que hacen nuestros amigos de Cortez Editorial, bueno, ya vieron la tecnología que se usa para hacer un cómic, ya esto va mucho más allá de lo que uno se imagina, ¿no? Uno se imagina tener un montón de gente dibujando uno, una línea, unos trazos, y pasa al siguiente que le completa y otro colorea y hace todo el proceso, ¿no? Sí, 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 pues, digo, sigue siendo así en la industria de Estados Unidos, por ejemplo, Marvel, todos ellos, se dividen en partes, ¿no? Pero ahorita, pues ya es como más de autor. Y se pone maravilloso, pues les quiero agradecer muchísimo, de verdad, que nos hayan platicado, explicado y enseñado sobre todo los procesos que hacen. Entonces, la página es corteza.mx. Correcto, sí. Ok, perfecto. ¿Tienen Facebook o alguna cosa así también? Sí, Facebook, este, Cortez Editorial, todos los títulos tienen su propia página también, entonces ahí nos pueden encontrar. Y siempre avisamos cuando va a salir un nuevo título y en qué eventos vamos a estar. Ok, maravilloso, pues muchísimas... Ah, y nuestras tiendas es en línea, entonces pueden pagar en Noxo, o sea, porque está con Shopify, que es una ya establecida, nada más que está dentro de la página de Cortez. Ok, perfecto, o sea, además tienes opciones para poder pagar sin ningún problema. Y lo podemos mandar a donde quieras que estés, o sea... Ok, pues maravilloso, muchísimas gracias, chicos. Todo un gusto, de nada. De verdad el gusto y el asombro es de nosotros. Es maravilloso, sobre todo apoyar esta industria por varias razones. La primera es que es creatividad mexicana, que eso es lo primerito. O sea, las historias son hechas aquí, son ilustradas aquí y son producidas completamente por gente que es de este país. Muchísimas gracias por seguirnos, por compartir este video, por verlo. Les agradezco a ustedes también. Le agradezco a Bernardo, que está ahí atrás. Yo soy Juanma y esto es la Mole Comic Con 2017 de Juegos, Joguetes y Coleccionables. Adiós. Juegos.